Esa noche llovía muy fuerte. Como cada que llovía, el cauce del río subía, pero esa noche algo no andaba bien. Aquí corre un río de aguas negras, al costado de la casa. Por lo regular siempre escuchamos cuando golpea el agua a la barda, pero corre su cauce. Se oye un estruendo muy fuerte. Y una camioneta se impactó en el jardín que tiene mi mamá, en la parte de atrás. La camioneta del vecino fue arrastrada por el agua, fracturó la barda y quedó varada en el jardín. Se empezó a meter el agua, rompieron cristales, se rompe la barda del costado. Y todo eso ocasiona que se empiecen a meter las aguas negras a la casa de mi mamá. Los afectados atribuyen el incidente a una barda que desvió el cauce del río. Construyeron un muro sobre la barranca, cosa que no está permitida. La parte de atrás la empezaron a ocupar de estacionamiento. Mi mamá en varias ocasiones les pidió que construyeran una contrabarda, que no pusieran ahí carros. Los propietarios de la camioneta quieren recuperar el vehículo, pero no quieren hacerse cargo de los daños que causó. Dicen que quieren la camioneta porque fue causa de la naturaleza y que ellos no tienen por qué pagar nada. Nos dirigimos a la alcaldía de Tlalpan y hasta ahorita no se ha llegado a nada. Lo que piden es que sea reparada la barda y que paguen los daños que ocasionó la camioneta, a quien corresponda. Música ¡Gracias!